Música 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 Y este es el sabor y la alegría Ánimo mi gente, ánimo, ánimo Así, así, así Y este es el sabor y la alegría Que te proyecta Alianza Digital Y ahí lo tenemos El hombre del segundo teclado Y el señor Nathan Díaz Y el cojo H Ánimo, ánimo Goza, goza, goza Ánimo, goza, gozito Música Música Ánimo, ánimo, ánimo Música Goza, 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 goza Música Música Hermosísimo tema para todos ustedes, fíjate en esta tarde